¡Hola, hola! Bienvenidos cocineras y cocineros felices. Y para quien me ve por primera vez, me presento. Yo soy Gaby, soy tu amiga Gaby. Y les comparto que somos cocineros y cocineras felices porque disfrutamos cocinar en casa y a través de lo que cocinamos, apapachamos a nuestros seres queridos, nos apapachamos a nosotros y de la misma manera cuidamos nuestra salud. Así que sean bienvenidos. En esta ocasión les invito a que me acompañen a preparar este delicioso batido de fresas con plátano y leche de soya. Muy sabroso y también nutritivo. ¿Qué les parece si me acompañan a prepararlo? ¡Acompáñenme! Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser dos plátanos, una taza de fresas previamente lavadas y desinfectadas, una cucharada de miel de abeja, una cucharada de cocoa en polvo, tres cucharadas de leche de soya en polvo y 250 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agregamos el agua, las fresas, el plátano, nuestra leche de soya en polvo, la cocoa y la cucharada de miel. Y así es como queda nuestro batido de fresa con plátano. Y bueno, pues ya llegó el momento de saborearnos nuestro batido de fresas con plátano y leche de soya. Está muy sabroso. Pues ahora sí que la combinación de la fresa y el plátano, la cocoa no es dulce, es únicamente la cocoa tal cual, le da ese toque. Y pues bueno, la leche de soya, no estás consumiendo lácteos, así que, pues está muy sabroso y el toquecito de miel de abeja. Así que, si te animas a preparar esta receta, te invito a que me compartas una fruta. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, les invito a que me regalen un like, se suscriban al canal, si es que aún no lo hacen, para que, y le den click en la campanita para que reciban las notificaciones de cuando hay nuevos videos. Que hay videos nuevos cada semana. Te invito a que compartas el video para que lleguemos a muchísimo más personas y seamos muchos cocineros y cocineras felices. También te invito a que, si te animas a preparar alguna de estas recetas, me compartas una foto en la página de Facebook o en Instagram. Y también te invito a que me dejes un comentario. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Me despido y nos vemos pronto. Gracias.